A ver, acá estamos con Peter, que he logrado convencerlo. Se está instalando un micrófono, se está poniendo bonito. Y nos va a contar cómo fue que conoció a esta hermosa, preciosa, inteligente, agradable... Perdón, ¿cómo me conoció? Sí, yo fui en el Perú para encontrar unos calígrafos y dentro de este grupo fue una mujer horrible. ¿Qué? Una... Está hablando en broma, por si acaso. Tú tienes que... Sí, todos los otros hombres y como tú sabes, ella ha aprendido en su escuela la caligrafía, por eso también... Yo era parte del público. Y yo he visto a esta mujer, tetona, potona, con su sonrisa, oreja, oreja, orejo a orejo, como un asno. Y yo he pensado, ¿dónde está la puerta más cerca para salir volando? No. No. Tú sabes cómo pasa. Normalmente mi tipo de mujer fue este tipo... Blanca y pálida, como un pollo sancochano. Sí, 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 más o menos este tipo de mujer deportista. Yo soy deportista. No, pero muy, muy delgado. Yo soy delgado. Rubia, con ojos... Azul. Pero eso no está importante. Finalmente he hablado con esta mujer, naturalmente solamente del tema de caligrafía. Y yo he pensado, oh, esta mujer está, como dicen los psicólogos, está motivado, intrínseco. Ella no usa el tema de caligrafía para hablar con un hombre. Entonces fue una conversación mutual y hemos dicho, normalmente la gente dice este, si no quieren ver la persona otra vez, dicen estamos en contacto. Yo te llamo, no me llames. No, hemos dicho, estamos en contacto, pero yo no sabía que los españoles, yo he dicho este, y yo no sabía que los peruanos normalmente usan este para ver a una persona nunca más. Sí. Yo he tomado esto como realidad y este fue en el año 2009. Ahora estamos en el año... No, pero sigue la novela. Sí, por eso en el 2009 hemos encontrado y seguía en la broma hasta ahora. No, pero tienes que contar poco a poco. En el 2009, ¿cuántas veces volviste a Perú? Yo pienso tres veces, esa mujer me ha costado un montón. Ok, ese es el primer año, no, tres veces, tres veces. En el 2009 regresaste tres veces a Perú. Sí, y después, con muchos trámites, ella ha ido a la embajada de Alemania para visitarme en Alemania. Ok, eso es para hoy. La primera parte. De la novela. ¿Y cómo se dice adiós en alemán? Auf Wiedersehen. ¡Tschüss!